La voz del misterio Suscríbete al canal Suscríbete al canal Ahora en Hágalo Ustemismo vamos a aprender un sencillo rito Acabamos de vivir una de las fechas más señaladas El día de todos los santos Nuestra amiga Mercedes, la maga Cefaz Nos va a enseñar a realizar un sencillo rito para el homenaje a las almas fallecidas Mercedes, cuando quieras Sí, buenas noches Vamos a aprovechar este momento Y también el hecho de que acaba de pasar el día de difuntos Para recordar y hacer este pequeño homenaje Que la mayor parte de veces Y en casi todas las ocasiones El resto del año nos olvidamos De que estos difuntos Esta gente que ha estado en otras ocasiones A nuestro lado, compartiendo nuestra vida Están en otro plano Y necesitan también Un poco de este recuerdo nuestro Es un ritual Como muy bien ha dicho mi amigo Michel Que es sencillo Todo el mundo lo podemos hacer Y es una manera Que podríamos decir Ese recuerdo Que tiene que estar en la mente de todos nosotros Porque está claro que ellos Están protegiéndonos Ayudándonos en los momentos de dificultad Y simplemente Estando ahí con nosotros A nuestro lado El ritual tan simple Simplemente es hacer Lo que van a ver ustedes Prender una vela A poder ser blanca Siempre con cerillas Nunca con mechero Nunca con mechero por favor Pensando que la estamos prendiendo En honor a estos difuntos A toda esta gente Que en alguna ocasión Ha formado parte de nuestra vida diaria Para que ellos reciban esta luz Llenar un vaso Cerca de la vela Con agua Darles Este mensaje De amor Que puede ser a través De un rezo De una ligera Una pequeña oración Un pequeño recuerdo Y dejárselo así Hasta que la vela se extinga Puede ser por la noche La mañana siguiente Sencillamente El vaso de agua se tira Se retira Los restos de vela Y ya está Nada más Ellos han recibido el mensaje Y van a seguir ayudándonos Para el que esté Más en una línea de creencia Y de comprensión De estos temas Si quiere hacerlo cada día O una vez por semana Pues muchísimo mejor Nada más Espero que ustedes lo hagan Así de bien Muchísimas gracias Mercedes Gracias 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 Gracias